Felicidades, ¿cómo estás? Pues mira, me ha pasado una cosa un poco curiosa, que me he emocionado al final. Me he emocionado al final por el arquero y de acordarme del mundo del fútbol, cómo he llegado hasta aquí, que no ni lo sé. Y es increíble poder estar haciendo cosas así cada semana. Muchas gracias a quien sea que me ha dado esto, pero estoy muy agradecido, la verdad. Que la ha ganado todo el tío. Tienes a tus compañeros emocionados, me gustaría que se viese este plano también en casa. Agatha, que ha roto emocionarse también, no le gusta nada el fuego, lo sabemos. Lo estaba pensando hoy, cuando hemos empezado el programa y hemos empezado ya a hablar, ya pasan cosas, es muy bonito, veo ahora de repente son mis compañeros y me gusta mucho compartir esto con gente que os he visto desde siempre en la tele, así que un gusto poder animar a las casas también ahora, ¿no? Quiero que veáis esto. Date la vuelta completamente, date la vuelta completamente. O sea, quiero que veáis la ropa que se rompe a girones, completamente destrozada. Y bueno, entiendo que el jurado también está sin palabras.